Salabacados, voy a pasar a la mesa, bienvenido, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, rollo de pastor de la Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Tomen asiento, voy a pasar aquí a la mesa, bendito eres Yashu HaMashiach, miren la menorá para los nuevecitos, tiene siete lumbreras, y es que significa que seis días el eterno hizo los cielos y la tierra el séptimo día descansó. Esta es la letra Shin de Shaddai, que significa el Todopoderoso. Bendito es Yashu HaMashiach por su luz, omen be omen. Tomen asiento, por favor, tomen asiento, amados Sahin. Bueno, hablando de cosas más, mucho, mucho, mucho más agradables, ¿verdad? Ya está la revista Busca tu Salvación. Aquí está el código QR, pueden escanearlo, y en la parte posterior tiene, con todo lo que ya está pasando, hay que buscar la salvación rápido. La salvación solamente, no está en ninguna religión, solamente en Yashu HaMashiach, y hay que guardar sus mandamientos como el Shabbat. Sí, aquí está, aquí está, como el Shabbat, sí, hacer el Tevilá, la inmersión en agua, comer kosher, la Brit Milá, que es la circuncisión física, en el nombre bendito y poderoso de Yashu HaMashiach. De esta revista se sacó este panfleto, entonces pueden ustedes escanearlo en la página gozoipaz.mx, sí, aquí está resumido, por así decirlo, trae varios códigos QR que los lleva a varios temas importantes. En la página gozoipaz.mx está este libro, Estudios de la Torah, ahí explico cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar, qué es el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también si tú ya creíste que Yashu es el Mashiach, y haces bien porque lo es, aquí está este libro, está en la página gozoipaz.mx, pasos para seguir, para ser un discípulo de Yashu HaMashiach. Sí, de acuerdo, está también el libro de liberación demoníaca, para que ustedes mismos hagan la oración, yo sé, he seguido orando por todos, por todos, por todos, los hermanos que van haciendo liberación. Y para tus niños están los cinco libros de las Parashot, de la Torah, de los cinco libros de Moisés, para que con ellos dibujes, les enseñes Torah de una manera práctica. Esos libros los hizo mi hija, la Mora Gaby, Palacios de Cervantes. Bueno, muy bien, bendito es el Abacados. Hermanos, miren, hay un cometa que yo lo había anunciado desde hace un año, en la recta final 111, por si gustan revisarla después, y es que ya viene para este septiembre el cometa del siglo. Ahora, esa recta final la voy a dar dentro de ocho días viernes. No te puedes perder esa ministración porque trae, voy a dar muchos, muchos datos, el Eterno va a poner señales en los cielos muy claras de todo lo que ya está sucediendo y de lo que va a pasar. Ahora, vienen dos eclipses. Mucha atención, hermanos, nadie se distraiga. Viene un eclipse para el inicio de la fiesta de Sukkot, en el calendario normal, o sea, el calendario correcto, que es el que estamos llevando ahorita. Siempre, sí, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado en eso. Ya tenemos cuidado en eso. Entonces, ese eclipse que va a ocurrir el 17 al 18 de septiembre, de martes a miércoles, trae unas señales impresionantes de todo lo que el Eterno va a hacer en los próximos meses, años, porque ya esto, esto ya se acabó. Entonces, yo los invito, yo pensaba dar la recta final 140, había platicado con nuestro amado Roy Luis y el amado Aizaías. Yo pensaba dar recta final 140 dentro de ocho días y lo voy a hacer. Sí, están invitados todos, seis de la tarde como ahorita, hora central de México, para inicio de Shabbat, el cometa del siglo. Y yo había pensado hasta en 15 días darles el eclipse de septiembre y hasta en 15 días el eclipse del 2 de octubre. Es un eclipse tremendo. También unas señales impresionantes. Pero con todo lo que se vio hoy en los Juegos Olímpicos de inauguración, que fue una porquería y una blasfemia contra el Todopoderoso, quiere decir que los tiempos están muy cortos. Es decir, que el Eterno va a lanzar ya, va a seguir la tribulación y va a lanzar su ira. Entonces, voy a estar dando una recta final cada viernes, al menos que suceda una otra cosa en el mundo a mitad de la semana. Pero para que lo vayan anotando, recta final 140 en ocho días, en 15 la recta final 141, en 20 días la recta final 142. Porque urge que yo les dé toda esa información. El Ruach Codes, el Espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo, puso en mi corazón que yo les dé toda la información de una vez de esos eclipses, para que tú ya la tengas y ya sepas todo lo que ya el Eterno va a ser. El Eterno está airado, muy airado. Por lo tanto, todos en santidad y bajo el talib de Yahshua Hamashiach. Este próximo miércoles 31 de julio, aviso de una vez, hermanos, hermanas, amigos, amigas, no va a haber culto. Siempre hay un culto el miércoles a las seis de la tarde. Pero tengo que atender varias cosas también de la misma Keila. Y bueno, yo quisiera hacerme pedazos, es un decir, ¿no? Pero no, tengo que ir atendiendo a todos, a todos, a todos con calma y no sobrecargarme de trabajo por mi propia salud y para el bien de toda la Keila. Bueno, ya que estás viendo esta transmisión, suscríbete al canal, dale link a la campanita, dale me gusta, porque va a ser un video importante para tu vida. Vamos a exaltar al Eterno hoy. Vamos a hablar de Yahshua, es el Eterno. ¿Sí? Y comparte el video. ¿De acuerdo? Y mañana vamos a hablar sobre lo que es la gloria, darle caboda al Eterno. Bueno, vayan haciendo Tevilá, los que ya van creyendo, esto ya nos rebasó desde las manos, ya se nos salió de las manos, es un decir, allá bueno, en ella es Yahshua Mashiach. Pero ustedes vayan haciendo su Tevilá, su inmersión en agua, sí, vayan a un lugar seguro, con testigos, con otros hermanos que crean, o si está solito, bueno, pero, pero hazlo con cuidado en agua, que sea corriente, cuidado con meterse a un río caudaloso o al mar, si está muy bravo, no lo hagan, sí, y vean el video de Tevilá, sí, de hecho aquí en la revista, en el panfleto y en la revista, en la parte posterior, está el código QR para llevarte a todos esos temas tan interesantes. Está el libro de cómo hacer el Tevilá, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar el tema, entro de lleno al tema, amados hermanos, amadas hermanas. Yo he venido platicando desde hace tiempo, ya varios años, que se está levantando, se venía levantando, pero ahorita está muy grave, un tsunami, es decir, una ola muy grande, ¿sí? eso quiere decir tsunami, es una palabra japonesa, es una ola grande, contra Yahshua y sus siervos, eso es lógico, si a Yahshua le hicieron lo que quisieron, cuánto más a nosotros como siervos, ¿no? eso dice Yahshua, o sea, si a mí me hicieron esto, ustedes van a pasar esto también, es una, ya el Eterno nos lo había dicho, no es ninguna sorpresa que de repente vengan difamaciones graves y cosas de esto, pero todo esto va a pasar porque ya faltan poquititos años, oye, ni años ya, ya falta una cosa de nada, es un decir, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo, fuerza a todos y no ser cobardes, aleluya. Bueno, el tsunami es negar la salvación en Yahshua, por eso lo que hicieron hoy en los Juegos Olímpicos. Entonces, hoy es día, estamos transmitiendo en vivo, viernes 26 de julio del año 2024, Gregoriano, son las 6 de la tarde con 15 minutos en el centro de México. Entonces, quiero que abran sus Biblias en Juan 8, 58 y al mismo tiempo vamos a ir cantando al Eterno, vamos a darle toda exaltación al Eterno en este gran Shabbat. ¿Qué les parece? ¿Exaltamos con las palmas? Bendito es el Abacados. Él es el Rey de Reyes. El mundo ahorita se está burlando, está blasfemando, está haciendo mil cosas. Bueno, viene juicio, claro que viene juicio. Vamos a Juan, lo conociste como el Evangelio de Juan, 8, 58, 8, 58. Bendito es el Abacados. Yahshua existió antes que Abraham, nuestro padre en la fe. De buena memoria, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces dice aquí, Juan 8, 58. Yahshua les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. subraya el yo soy porque ahí se refiere a Hayah. Si tú ves el tema de cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar, es Hayah, quien es Yahweh, Yahshua. Por eso no decimos Aleluje, ¿sí? El Padre Eterno, la primera letra, nunca jamás sonará como J, jamás, es imposible eso, no se puede. Entonces, vamos a leerlo todos. Yahshua les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, porque Yahshua es el Eterno. Punto número uno. Punto número dos. Yahshua es uno con el Padre. Vayan anotando esto para que ustedes también hagan sus apuntes y me ayuden a ministrar o lancen este video por todas las redes sociales que tú conozcas. Es un decir, porque ustedes conocen de eso, yo no. Juan 10, Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos y eso es indiscutible. Por lo tanto, vamos a empezar a exaltar al Eterno con esta Jalel. Bendito Yahshua. Omen ve omen. Bendito Yahshua, sabemos que tú eres el abacados y que vienes pronto y que enjuciarás a los vivos y a los muertos. Tú eres el Rey de Reyes, Padre, recibe de nosotros adoración, exaltación. Vengo a ti, escúchame, bendito eres, Yahshua. Quiero expresar mi gran sentir. Yahshua es el Eterno. Canto a ti, es de Ahalel, Yahshua Adon, tu sierva soy. Sí, Padre. Cuán hermosas, sí, Abacados, majestuosas, omen, Abba. Poderosas son tus obras elogí. Anunciaré a los demás tu gran Torah. Oh, sí, Abacados. Bendito Yahshua, amado Yahshua, yo proclamo tu grandeza con ahí. Tú me has dado shalom y gozo, incomparables son tus hechos, oh, ador. Bendito Yahshua, amado Yahshua, cuán excelso es tu reino, Abonai. Mi alma anhela estar contigo, o ver tu rostro y decirte mi ador. Le adoramos, bendito Yahshua, Mashiach. Sabemos que tú eres el Padre Eterno. Eso dice Isaías 9, verso 6. Admirable Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz, toda la Baja que Dios. Tú eres el Ojim mismo, Aba, Yahweh, Yahshua, Mashiach. Tú viniste a la tierra para pagar por nuestros pecados, en el madero, en la cruz, derramando tu sangre preciosa, bendito Dios, Amishat. Te exaltamos, Aba. Te exaltamos, Aba bendito. Te exaltamos. Queremos que sepas, tú lo sabes, Aba, sabes nuestros pensamientos, que si hay gente que te aborrece y te odia, nosotros te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro ser. Eres nuestro creador, eres el creador de todo el universo. Oh, Padre bendito, nos sustentas cada día y si estamos enfermos, nos sanas. Vengo a ti, escúchame, quiero expresar mi gran sentir, canto a ti, está Ale, de Ashoa Adon, tu sierva soy, Aleftar, la verdad, el camino y la vida eres tú. Así es. Anunciaré a los demás tu gran Torah. Sí, Yahshua, Hamashiach. Bendito Yahshua, amado Yahshua, yo proclamo tu grandeza, Adonai, tú me has dado shalom y gozo, incomparables son tus hechos, oh Adonai. Bendito Yahshua, amado Yahshua, cuán excelso es tu reino, Adonai. Mi alma anela estar contigo o ver tu rostro y decirte en mi Adonai. Tú eres nuestro Adon, Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro todo, nuestro gran amor, la alegría de nuestro vivir, la razón de nuestro existir, Abba. Sin ti no somos nada, bendito Yahshua, Hamashiach. Aleluya hermanos, hermanas, aleluya, 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 aleluya. Anoten, Yahshua es Elohim. Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 6. Filipenses 2, verso 6. Hay otros temas que le titule así, Yahshua es Elohim. Si Yahshua es Elohim, ¿por qué oraba? Pero ahorita quise dar este refresh, ¿verdad? Que el Eterno nos da siempre. Ya tienen Filipenses para que se asiente bien la fe en Yahshua y no te sueltes y guardes la santidad extrema. Filipenses 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim. Aquí no es ser igual, porque ser igual es como si hubiera otro ser. Él es uno. Las traducciones no son las mejores como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor para la gloria de Elohim el Abba. Y es que si tú te fijas ahí, te remite a Isaías 45, 23 y el único que merece adoración es el Padre Eterno. ¿Quién es? Yahweh. ¿Quién es? Yahshua. Él es el mismo. No pudimos ser comprados por sangre humana. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora anoten lo siguiente. Yahshua, o más bien Elohim mismo, en condición de hombre. Como lo acabamos de leer, pero vamos a leer 1 Timoteo, Yahshua en condición de hombre. ¿De acuerdo? Vamos, amados, por favor, a 1 Timoteo en el capítulo 3, 1 Timoteo 3, en el verso 16. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. Subrayen eso. Yo lo tengo muy subrayado, pero le voy a dar otra subrayada. Sí, Elohim fue manifestado en carne. Es un misterio hermoso. Justificado en el Ruach, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y de eso vamos a hablar mañana. Recibido en gloria. Ahora, anoten eso, anoten la cita. ¿Ya la anotaron? Perfecto. Ahora anoten, Yahshua, plenamente Dios, para que se entienda, y plenamente hombre. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos. Plenamente Dios, Elohim, y plenamente hombre. Vamos a Colosenses, hermanos. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. Todas estas citas ya lo tienen, pero bueno, vale la pena. Más con todo esto, hermanos, da una indignación terrible esas blasfemias que hicieron. Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, Yahweh mismo. Él es. A ver, todos, porque en él habita corporalmente toda, nos dice que parte, la plenitud de la Deidad. Yahweh mismo. Y así está en el original griego. Digo griego porque esas cartas fueron escritas en griego. Vamos a exaltar al eterno Yahshua. Él merece toda adoración. Pienso en Yahshua. Amén. Pensamos en ti, Yahshua Jamashias. Padre, quiero que sepas que nosotros tomamos tu sacrificio único y perfecto en serio. Que te agradecemos por tu sangre bendita derramada en la cruz, en el madero. Que estudiamos Torá porque es la herencia que nos dejaste, tu ley, tu Torá, tus mandamientos y que es un gusto, un gozo llevarla por obra. Te damos toda rabá por la restauración de Israel. Te damos toda rabá por la restauración de los huesos secos. Estábamos secos en un desierto, sin vida, sin esperanza, sin pactos, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los patriarcas, de los padres, sobre todo alejados de ti, bendito Yahshua, Mashiach, Yahweh, Sebaot, Toda rabá. Cuando una tristeza está a punto de llegar, cuando todo nublado parece estar, todos, todos cantando fuerte, yo solo pienso en ti, bendito mi creador, todo toma un color y vuelvo el Shalom. Aleluya. Te adoramos, bendito Yahweh, quien eres, Yahshua, Mashiach, Toda rabá por la revelación, Toda rabá por tu bendito espíritu, tu roja, Kodes, porque así discernimos lo bueno de lo malo, y tu bendito roja, Kodes, nos ayuda a pensar, actuar y hablar divididos por tu bendita gracia. Todos cantándole al eterno diario. Toda la tristeza está a punto de llegar, cuando todo nublado parece estar, yo solo pienso en ti, bendito mi creador, todo toma un color y vuelvo el Shalom. Aleluya. Pues viene a mi mente tus promesas de amor y sueño contigo, mi yasho a mi reventor. Bendito eres yasho amasí, bendito eres abacado, eres el camino, la verdad, la vida, toda rabá por tantos misterios revelados, siendo indignos abacateficaces en nosotros, te damos toda rabá y de todo corazón te damos muchas gracias toda rabá y de todo corazón toda rabá y de todo corazón toda rabá todos tarareando, hermanos, hermanas, amigos, amigas que ya están conociendo la bendita Torah de Yahweh, palabra La Hillary la God la 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 pues viene a mi mente tus promesas Cresas de amor y sueño contigo, mi yazo a mi redentor, mi yazo a mi redentor. Aleluya, bendito es él, bendito es él. Ningún hombre tiene poder para juzgar a las naciones, ninguno. Entonces pónganle ahí, Yahshua tiene poder para juzgar a las naciones. Él va a juzgar a vivos y muertos, va a juzgar desde Adán y Eva, es un decir, aunque fueron salvos, son salvos, hasta el último ser humano, que nazca antes del milenio. Tremendo, ¿verdad? Billones, trillones y trillones de personas. Abran su Biblia en Mateo 25, verso 31. Él es el único que tiene poder para juzgar a las naciones, nadie más. O acaso el presidente de Rusia o de Estados Unidos, nadie. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta del pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, el rey, aleluya, Melch. Melch Zadig, rey de justicia, el Melch. El rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí sigue ministrando el Eterno, que tuve hambre, estuve en la cárcel, ¿sí? ¿De acuerdo? Estuvo desnudo, ¿de acuerdo? Y ellos le van a preguntar, pero señor, ¿cuándo te dimos de comer? Pero se refiere a Israel en general. Se refiere a Israel. Porque está hablando de los hermanos. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, atención, voy a ministrar algo, para el diablo y sus ángeles. Ahora, véame tantito. El juicio del Eterno, el infierno no fue creado para los seres humanos. El lago de fuego tampoco. Eso fue preparado para Satanás, y a su amistad reprenda, y todos sus ángeles. Y a su amistad reprenda. Pero como hay gente que lo quiere seguir, entonces, no dice aquí, Yahshua, preparado para el diablo, sus ángeles, y la gente que lo siga. Pero como la gente lo quiere seguir, también van a ir a parar allá, como los de ahora. Con esa parodia diabólica, satánica de los Juegos Olímpicos. Ahí van a ir a parar. Ahorita risa y risa, jajaja, y dijo, no, 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 falta poco. Viene el rey, aleluya, bendito es el abacados. Entonces, que quede claro, hermanos preciosos, preciosas del Eterno, Yahshua, Mashiach. Digo preciosos, preciosos, porque los amo mucho. Pero el significado de lo que yo digo, es que eres de mucho valor, porque el Eterno derramó tu sangre por ti, por ti, por ti, por nosotros, por ustedes, por nosotros. Es un valor incalculable, incalculable, como dice Pedro, no con oro, no con plata. Bendito es el abacados. Entonces, el único que tiene, poder para juzgar a las naciones. Y ese es el rey de reyes. Es Yahshua, es Yahweh mismo encarnado. Porque, si tú lees Isaías, y ves el tema de Yahshua es Elohim, si Yahshua es Elohim, porque oraba, etcétera, etcétera, verás que él dice, yo soy su Redentor, y no daré mi gloria a nadie. Pues no, porque él es. Sí. Bueno. entre tantos atributos infinitos del Eterno, levanta a las personas de entre los muertos. Eso nadie lo puede hacer. Elías, el profeta, Eliseo, el profeta, ¿sí? Pedro, ¿sí? Pablo, etcétera, etcétera. Pero eso es con el poder de Yahshua. Pero ningún ser humano tiene poder para levantar los muertos, si no fuera por el nombre bendito de Yahshua. Los demonios no se van por nuestro nombre, ni por nuestro ayuno, ni mucha oración, sino en el nombre de Yahshua. Cuando dice Yahshua, no se van sino con oración, nunca dice ayuno, porque si no, entonces eso lo hicieron los exégetas, es decir, por mis ayunos se van los demonios. No. Se van por el nombre de bendito, de poderoso de Yahshua. Vamos a Juan 5, hermanos, entonces a ver, Yahshua levanta a las personas de entre los muertos. Aleluya. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un ser humano? No. No, bendito es el abacados. Tenemos que tener en consideración que la casa de Judá, la amada, muy amada casa de Judá, porque son amados, tienen un velo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 5, verso 25. ¿Sí? De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Vean cómo dice el 26, eso ya está ministrado en el Evangelio de Juan, verso por verso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Voy a poner este ejemplo por mucho, ya lo dije muchas veces. Yo estoy hablando ahorita mis palabras. Mis palabras son yo mismo. No es otro doctor Javier Palacio Celorio, otro Roy. No, soy yo mismo. Él es la palabra de Yahweh. Se hizo carne. Eso ya está explicado. Él es. Entonces levanta a las personas de entre los muertos. Nadie más puede hacer eso. Nadie más. Y exaltamos al Eterno con Yahshua, que es grandioso. ¡Omen! Yahshua es hermoso, es precioso. Yo no te puedo forzar a que le adores. No, el Ruach, sí. Y no te forza. Te invita a que adores a Yahshua. Yahshua hermoso, precioso Adón. Quien como tú, nadie será. Hermoso, grandioso, Yahweh sebao, precioso Adón. Quien como tú, nadie será. Nadie lo será. Nadie lo será. Jamás lo será. Y a su amor, hermoso, precioso Adón. Quien como tú, nadie será. Hermoso, grandioso, Yahweh sebao. Él es Yahweh. Yahshua es Yahweh. Bendito es su nombre por la eternidad. Bendito eres, Abad. Bendito eres, Abad. Bendito eres, Abad. Bendito eres, Abad. Abad. Bendito eres, Abad. pecados. Dime qué ser humano tiene poder para perdonar pecados. Nadie. Nadie. Eso nació en Babilonia. Eso del confesionario y todas esas cosas raras. Nadie. Yo te absuelvo. ¿Cómo? Qué terrible, ¿no? Lo que es la cegadez y el orgullo. Solamente Yahshua, quien es Yahweh, perdona pecados. O sea, solamente Dios. No hay ningún ser humano que te pueda perdonar los pecados. Vamos a Marcos capítulo 2. Estas administraciones ya las di en Marcos y también por separado. Búsquenlas. Gócense con la palabra. Es hermoso. Bueno, Marcos 2, versos 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Al ver Yahshua, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cabilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Elohim. Y conociendo luego Yahshua en su espíritu que cabilaban, o sea, estaban pensando de esta manera dentro de sí mismos. O sea, no estaban cuchicheando, estaban pensando y él supo el pensamiento de ellos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un ser humano? No. Los mentalistas, las cosas raras, eso no existe. Es puro invento demoníaco. Y conociéndolo, bueno, en sus corazones, ¿qué es más fácil en el 9? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Yahweh diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Claro que no, solamente Yahweh. Buda no hace llorar a sus seguidores. No quiero decir más porque ya, ya sabes. Pero vaya, solamente el espíritu, el Raha Kodes de Yahshua, hace que lloremos ante la presencia de Yahshua. O sea, dime qué seguidor de otra religión, X o Z, Rarsma, uno de Thanos y etcétera, 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 lloran por su Dios o sienten esa presencia. Nadie, solamente nosotros. Bendito es el Raha K2. Bueno, entonces solamente él puede perdonar pecados, ningún hombre. Y menos decirle a un hombre, levántate, imagínense cómo, obviamente, médicamente, cómo estarían todos esos huesos, esas articulaciones, totalmente, hoy se me fue el nombre médico, pero anquilosadas, anquilosadas es el nombre. Para moverlas, vete con unos tres meses a rehabilitación. No, él es el eterno, aleluya, bendito es el Raha K2. Ahora, anota en tus apuntes, cosas que el Elohim solamente puede hacer, entre tantas. Cosas que sólo Dios, para los nuevecitos, pues, pero ese Elohim solamente puede hacer. Vamos a primera de Samuel. Aleluya, bendito es el Raha K2. ¿Sí? Solamente lo puede hacer. Cosas que solamente Yahweh, quien es Yahshua, solamente puede hacer. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al cielo y él hace subir. ¿Cómo te parece eso? Y anunciamos que antes de que viniera Yahshua a morir por nosotros, derramar su sangre bendita, había tres sitios en el centro de la tierra. El seno de Abraham, nadie subía al cielo, sino que el que descendió del cielo, él es Yahshua. Pero el seno de Abraham, ahí llegaban todos los salvos. El abismo, donde están los demonios, que pronto van a ser soltados en la ira. Y el infierno. ¿Quién puede hacer, un ser humano puede hacer que alguien pueda irse para allá y después subir? Aquí se refiere a eso, miren, no se refiere tanto a mandar a la gente al infierno, se refiere al seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, él hace que la gente descienda. Descendieron al seno de Abraham, Abraham, Isaia, Jacob, Moisés, Adán, Eva, etcétera, etcétera, Job. ¿Sí? Por eso cuando llega Yahshua, dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo has de haber llorado, Job? Porque las almas lloran. Aleluya. Lloramos con el cuerpo también, lógico, sí, pero las almas, eso ya está ministrado, pero no quiero extenderme en eso. ¿Quién llevó cautiva la cautividad? Efesios capítulo 4. ¿Quién? Yahshua. ¿Algún ser humano puede hacer eso? Nada. Y es que el tsunami sigue creciendo, porque algunos hermanos luego me van mandando cierta información de que ya está una persona ministrando Torah, pero dice la adoración solamente para Yahweh. Mencionan el nombre de Yahshua. Yahshua es el hijo y es hombre, es un hombre. Nombre. Oye, ¿qué nombre? ¿Cómo? Están mal, están mal. Y van a arrastrar una multitud al mismo infierno. No. Vamos a Isaías 43. Aleluya. Bendito es el abacados de gozas. Isaías 43. Isaías 43, verso 25. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Yo, yo, yo soy de Yahweh, de Yahshua. El que borro todo, toda, el que, perdón, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, que nos perdona porque él es bueno. No porque lo merezcamos, hermano, no merecemos nada. Nos perdona porque él es bueno. Padre, te adoramos. Bendito Yahshua. Omen de Omen. Él es. Él es Elohim. Él es Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos. Él es Elohim, el todo poderoso, el Aleftad, el principio y el fin. Adoremos a Yahshua en este día. Mi vida estaba sucia y vacía. Yo reconozco que estaba mal. Miedo y angustia había en mi alma. Tuviste Yahshua, luz en mi vida. Ahora vivo con tu shalom. Así es. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Tu amor es grande, incomparable. Tuviste todo por mi ador. Te amo tanto, mi vida eres tú. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Tu amor es grande, incomparable. Tuviste todo por mi ador. Te amo tanto, mi vida eres tú. Aleluya. Aleluya. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Así es. Yo te prometo que guardaré. Te pido, Yahshua, que estés conmigo. Ministra, ya habla mi corazón. Quiero expresarte mi gratitud. Exprésale. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Tu amor es grande, incomparable. Tuviste todo por mi ador. Te amo tanto, mi vida eres tú. Aleluya. Te adoro, Yahshua, mi elogío. Tu amor es grande, incomparable. Tuviste todo por mi ador. Te amo tanto, mi vida eres tú. Aleluya. 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 Cristo por nosotros, bendito, Yahshua, coincida. Aleluya. Aleluya. Tu amor es grande. e incomparable Tu viste todo por mi amor Te amo tanto Mi vida eres tú Te adoro, Yasha Mi elegir Tu amor es grande e incomparable Tu viste todo por mi amor Te amo tanto Mi vida eres tú Te adoro, Yasha Mi elegir Tu amor es grande e incomparable Tu viste todo por mi amor Te amo tanto Mi vida eres Así es Padre Yashua y hasta la eternidad Amén Bendito es el abacados ¿Qué hombre contesta oraciones? Puede un hombre pedirle a otro un hijo a su papá Papá me puedes dar eso pero ¿Qué hombre contesta las oraciones? Ninguno No hay ningún hombre que pueda contestar oraciones solamente el Rey Dios Elohim Yahweh ¿Quién es Yashua? Vamos a Juan 14 en el verso 13 y 14 y aquí voy a poner un ejemplo tan claro que porque hay hermanos que me van después hablando me van diciendo oiga Roy ya le entendí si el Raja Codes me tocó el Espíritu Santo como tú lo conociste el Raja Codes me tocó entendí claramente que él es Elohim porque muchos ya estaban escuchando cosas raras por acá comprando libros raros por allá no, 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 no Juan 14 verso 13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo vamos a analizar bien la frase por favor hermanos y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré o sea lo hace Yashua quien es el Haba subraya ahí yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo ¿verdad? porque cuando no se entiende esto bien las palabras de Yashua pues lógico van llegando las almas van diciendo oiga doctor ves que me dijeron nada más que al Padre me tengo que pero ¿cuál Padre? ¿cómo se llama? para empezar el nombre está mal no es Jehová no está mal no 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 busca el significado de ese nombre y verás que es esto y esto y esto es Yahweh entonces les he dicho la letra Y nunca sonará como J entonces a ver y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo a ver la palabra glorifica al Padre si si algo pidieres dice el 14 en mi nombre yo lo haré otra vez está claro ahí entonces lo he repetido ya muchas veces pero no importa yo seguiré enseñando hasta que el Eterno venga o me llame a su presencia bueno yo le pido que venga por todos nosotros de una vez verdad es un decir un rimbo el espíritu la novia dicen ven ya mira miren mis palabras me reconocen no de que se voltean mis palabras y dicen ah pues tú eres Javier no 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 me refiero a eso mis palabras me reconocen quien soy yo quien soy yo que soy el doctor o el roe doctor Javier Palacio Celorio no sé si me doy a entender a ver explico las palabras la palabra es Yahshua si y el nombre del padre si el padre Yahweh es glorificado por su palabra pero es el mismo es la misma palabra es el mismo no sé si me doy a entender creo que no mis palabras me reconocen y entonces así la gente cuando yo dicen cuando iba yo a dar conferencias me estaba yo acordando apenas de una conferencia que fui a dar algunos años sobre que no hay que abortar o sea es pecado este perdón por el este no sé de decir yo dije me dijeron bueno aquí está el doctor Javier Palacio Celorio con ustedes los dejamos y entonces ya me presentaba yo como dijo el conductor el locutor yo soy el doctor Javier Palacio Celorio etcétera etcétera me identifica mis palabras mis palabras me están identificando yo mismo me estoy identificando por medio de mis palabras y así no me toman por cualquier hijo de vecino no tengo nada contra nadie que no se vaya malinterpretar si hay alguien que anda haciendo maldades no me identifican igual a ti si entonces a ver y todo lo que pidieres al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré pero vean que bonito el 15 si me amáis guardad mis mandamientos ahí es donde ya la gente a veces no quiere no quiero guardar el Shabbat no no quiero eso no quiero eso como lo va a oír si porque entonces si le amamos entonces él nos nos reconoce bueno entonces el único que responde las oraciones es Yahweh quien es Yasha punto siguiente ninguno de los filósofos ni de los dioses falsos etc está con sus seguidores para nada no no están él sí por eso sentimos eso hermanos hermanas en nuestro espíritu si anota esto Yahshua siempre está con sus seguidores Yahshua siempre está con sus seguidores grábatelo bien y nunca vuelves a decir me encuentro solo nadie me quiere que quien se que porque eso sería tener una fe de chorlito muy poquita no Yahshua siempre está con sus seguidores vamos a Mateo 28 vamos a Mateo 28 vamos para allá Mateo 28 en el verso 20 si verso 20 ya lo tienen perfecto si 28 20 enseñándoles que guarda que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aleluya amen si entonces Yahshua está siempre con sus seguidores él está aquí él está allá no lo dijo si lo dijo claro donde dos o tres estén reunidos en mi nombre y a pesar de la distancia a pesar de Australia Israel Grecia Alaska Canadá está con nosotros amen qué hombre puede crear algo nada de lo creado se transforma por eso ya di varios temas sobre la ciencia y demás bueno pero ningún hombre puede crear nada transformar lo que ya hay en la naturaleza para hacer este lapicero o esta lupa o esta lámpara etcétera 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 pero el creador no puede ser un hombre es el ojín mismo dios mismo vamos a Juan 1-3 Juan 1-3 no crees que Yahshua ahorita desde el cielo nos está mirando y está contento de que si en otro lado del mundo le odian bueno en todo el mundo ya pero hoy específicamente y le aborrecen y se burlan y se mofan de la última cena realmente Pesaj más bien si y nosotros ahorita lo estamos adorando y reconociéndolo como lo quien es que es Yahweh él es el creador Juan 1-3 para empezar para todos los nuevecitos nunca dice dice en el principio era el verbo y el verbo era con el ojín no dice el verbo dice la palabra si este era en el principio con el ojín y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho anoten eso el verso 3 Yahshua es el creador hizo las cosas por medio de su bendito espíritu y con su soplo él es el creador él es Yahweh bendito es el abacados mira que él vino se burlaron se mofaron al final escupieron le golpearon una corona de espinas y a veces nosotros no queremos pasar nada alguna difamación o algo eso es normal en un seguidor verdadero de Yahshua a los que no son seguidores verdaderos de Yahshua que les va a hacer que los va a molestar el diablo hombre hay que entender eso donde eres fuerte te atacan ya lo ministré en varias ocasiones donde eres fuerte eres fuerte en la moral en la verdad en la bendición etcétera ahí ataca Satanás grábatelo muy bien bueno entonces él es el creador cumplió todas las profecías no es el tiempo de estudiar todas pero hay mil ochenta profecías aproximadamente ese tema nos llevaría muchísimo tiempo pero primeramente el eterno lo estudiaremos que cumplió Yahshua al pie de la letra nada más Isaías 53 desfigurado fue su rostro molido por nuestros pecados él llevó nuestras iniquidades varón de dolores se acuerdan si quien puede hacer un milagro nadie solamente Yahshua y los profetas hicieron y los apóstoles hicieron milagros porque fueron ungidos por Yahshua quien ha llevado una vida sin pecado que hombre ha llevado una vida sin pecado solamente Yahshua pero es el ojín vamos a hebreos hermanos vamos a la carta a los hebreos 4 en el verso 15 sin pecado todo hombre ha nacido y mujercita ha nacido con pecado todo hombre solamente y es como va a ser un hombre el que te salve ¿verdad? tú lo crees no claro que no tú crees que Yahshua es divino él es el ojín aleluya hebreos 4 15 porque no tenemos un sumo coen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza pero sin pecado solamente Yahshua sin pecado sólo él nadie más su resurrección anótenlo su resurrección por él mismo ¿cómo está eso? ¿cómo está eso? vamos a Juan vamos a Juan vamos para allá para Juan el evangelio de Juan sí el libro de Juan la besora las nuevas buenas de salvación Juan 10 verso 17 vemos ahorita sí Juan 10 verso 17 y 18 nadie me quita la vida nadie me la quita perdón está hablando de él mismo dice el 17 por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar volverla a tomar él es recuerden que es la palabra esas cosas cuando no se tiene el Raja Codes no se entiende porque se discerne por el Espíritu los carnales no pueden entender esto 18 nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre recuerda él es la palabra su resurrección por él mismo ahora el tema es Yahshua es el Eterno y es el Eterno por siempre vamos a Isaías por favor bendito es el abacado Isaías vamos para allá Isaías 44 verso 6 no importa que nos llevemos un poquito más de tiempo y que cenes más tardecito no importa lo importante es estudiar la palabra aleluya Isaías 44 verso 6 porque hasta en eso se nota el amor que tenemos por el Padre cuando estamos orando ya queremos terminar la oración y rápido ver otras cosas en internet y que aquí no entonces no le amamos tanto ¿verdad? Isaías 44 verso 6 así dice Yahweh rey de Israel y su Redentor ¿quién es nuestro Redentor? Yahshua Yahweh Yahweh de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios no hay Elohim está claro y te remite Apocalipsis 1 17 y Apocalipsis 22 13 a ver vamos Apocalipsis 1 17 vamos no para ver si es cierto no es que es cierto Apocalipsis 1 y esto ya está administrado en profundidad desde el reino de los cielos busquen esos videos 1 17 Apocalipsis 1 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diesta sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último no le dijo levántate los ángeles sí un ángel le dijo a Juan levántate yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos pero Yahshua es Elohim sí entonces aquí lo tienes sí ahí te remite a Isaías de donde venimos ahora vamos Apocalipsis 22 vamos para allá él es el eterno ten confianza en él él viene sí él viene y viene pronto hermanos Apocalipsis 22 verso 13 yo soy el Aleftaf no alfa y omega porque son letras griegas Aleftaf de la primera letra del alefato hebreo y la última del alefato hebreo la Taf el principio y el fin el primero y el último ya dije que no es en la creación sino es eterno Juan 14 vamos para allá Juan 14 bendito es el Abacadós vamos a Juan 14 verso 6 ninguno ninguno de los dioses falsos de las religiones falsas nadie ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida ya lo he ministrado muchos dicen te mostraré el camino pero es un camino errado nunca han dicho yo soy la verdad no el único que lo dijo y lo dice es Yahshua Mashiach Juan 14 6 amados Yahshua le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí es que si yo le digo pongan mucha atención ya lo ministré si yo le digo Roe Luis Roe Luis por mis palabras el Roe Luis se escucha y viene a mí como doctor como Roe como su suegro como papá bueno pero en este caso Yahshua uff tremendo nadie viene al padre sino por mí por su palabra no es que sean dos dioses solo uno por eso decimos el Esmae Israel ahora solo Dios lo digo así solo Elohim podía salvarnos solo Elohim ya vimos que Yahshua sin pecado solo alguien perfecto puro divino podía salvarnos con su sacrificio perfecto perfecto podría salvarnos solamente porque la paga del pecado es muerte y eso está en Romanos 6.23 solamente Yahshua y con eso termino pero vamos a seguir adorando al Eterno y bueno tuvo que morir y resucitar porque resucitó porque sin la resurrección de Yahshua dice Pablo van a nacer y a nuestra fe anoten esto todas las respuestas a nuestras necesidades están en Yahshua Hamashieh todas nuestras respuestas todas las respuestas perdón a nuestras necesidades están en Yahshua Hamashieh si tú quieres una respuesta acude a Yahshua cuando estamos estudiando algo médico cada quien en su profesión en su oficio vamos a un libro médico ¿verdad? yo inclusive voy a un libro médico pero le digo al Eterno Padre dirígeme a ver vamos a Colosenses hermanos Colosenses bendito es el Abacadós 2.3 y así podíamos seguir hasta la madrugada Yahshua es el Eterno Colosenses 2.3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ahí lo tienes entonces todas las respuestas a nuestras necesidades están en él claro puedes acudir a las autoridades si en este caso por ejemplo puedes acudir a mí como Roe si bueno pero primero hay que buscar la dirección del Eterno y Yahshua realmente es Elohim Padre te cantamos bendito Yahshua Amen Ve Amen Yahshua es Elohim bendito es por siempre no busques por acá y por allá no Yahshua en Yahshua están las respuestas y Yahshua no dijo que fuera el domingo el día de adoración sino el chaval no estaría siguiendo otro Dios Yahshua es Elohim digno de exaltación y adoración así es Yahshua es Elohim es el camino es el camino y la luz es la verdad vida es Él Yahshua es Elohim son sus palabras son sus palabras que dan consolación Yahshua es Elohim todo fue hecho por Él con perfección y con amor bendita es la creación del todopoderoso Yahweh que es Yahshua jamás Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim digno de exaltación y adoración Yahshua es Elohim es el camino y la luz es la verdad vida es Él Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim son sus palabras que dan consolación Yahshua es Elohim todo fue hecho por Él con perfección así es y con amor aleluya creador de cielos y tierra es Yahshua elogí creó todo con su palabra eterno es Yahshua amén todo poderoso elogí bendito es el nombre de Yahshua por siempre que significa su bendito nombre Yahweh salva la salvación está en Yahweh aleluya aleluya y así es el camino y la luz amén es la verdad aleluya la vida es el cielo aleluya bendito es el abacados bendito es el todopoderoso Yahshua es el eterno si vieras la confianza que yo tengo en Yahshua aleluya tú la tienes qué bueno y si no entrégate más al eterno deja de pecar bueno vamos a bendecir a pedir al eterno que bendiga a nuestro